... ... Allí en imagen la bandera que en una réplica distinta pero con el mismo diseño se va a extender el próximo sábado 10 de marzo... ...en lo que se ha denominado el banderazo, que de una iniciativa simple se ha convertido en una gestión de gobierno y de muchas instituciones... ...que busca dar un mensaje al mundo sobre, número uno, la unidad de los bolivianos, número dos, la capacidad de movilización... ...y número tres, un mensaje nítido al mundo de nuestro derecho a un acceso útil, propio y soberano al océano pacífico. Sobre los preparativos de esa jornada, la del sábado 10 de marzo, vamos a hablar en los próximos minutos... ...con el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas... ...a quien ya doy las buenas noches y la bienvenida a Hora 23. Muchas gracias, buenas noches, saludar a nuestros hermanos y hermanas de La Paz y de Bolivia. Entiendo, ministro, que en el transcurso de las últimas horas el optimismo ha crecido... ...porque incluso se habla de que la extensión de la bandera puede llegar a más de 150 kilómetros... ...uniendo ya no las dos localidades iniciales, sino la plaza del casco del Minero en Oruro y la zona de Apacheta en el Alto. Sí, justamente nos anima mucho la participación de la ciudadanía en todo Bolivia. En los nueve departamentos, en las provincias, en los gobiernos municipales, alejadas, toda la ciudadanía... ...estudiantes, organizaciones sociales, sector privado... ...y era nuestro objetivo, por lo menos, superar más de 60 kilómetros. Y nos hemos planteado inicialmente 70 kilómetros, que era desde Caracollo hasta Cicacica. Posteriormente hacemos una evaluación que no era eso, sino que estábamos superando más de 100 kilómetros... ...y ampliamos desde Oruro, casco minero, hacia Calamarca, más o menos 120 kilómetros. Ayer y hoy hacemos la última evaluación. Y seguimos superando, hemos pasado en más o menos unos 189 kilómetros ya. Eso que significa, tenemos que ampliar desde Calamarca hasta Apacheta, es la subida y la entrada a la ciudad del Alto. Son 210 kilómetros. De lo propuesto, inicialmente 70 kilómetros se ha triplicado. 210 kilómetros. Ahora ese mismo panorama, ministro, obliga a una mayor participación de la gente... ...porque crece la extensión de la bandera, pero se necesita que alguien o muchas personas sostenga la bandera... ...en todos los tramos entre la Apacheta y la plaza del casco de minero de Oruro. ¿Qué se está haciendo para convocar a la gente a que participe levantando la bandera, ya sea propia o la que esté disponible en la carretera? Dos cosas nos faltarían, ¿no? Uno es que nos faltarían unos 8 kilómetros. Este trayecto desde Apacheta hasta Villas de Medios, ¿no? Yo quisiera invitar a la ciudadanía que participemos, podemos participar con por lo menos con una bandera, ¿no? Con dos banderas, con tres banderas, ¿no? Algunas instituciones, este, para cumplir hasta Apacheta, hasta el casco minero de la ciudad de Oruro. Son 210 kilómetros. Faltarían unos 7, 8 kilómetros. Y eso, mañana, el día viernes, tenemos que comentar con la participación de la ciudad de Oruro. Tan fácil sería nosotros, podemos, como funcionarios, ¿no? Sino que necesitamos también instituciones educativas, privadas, públicas, universidades, ¿no? Algunas instituciones empresariales podrían participar. Allí estas instituciones tendrán que recurrir a su propia logística, el transporte, por ejemplo, o habrá algunas facilidades proporcionadas por el gobierno para trasladar la gente desde La Paz hasta algún punto de la carretera o desde Oruro hasta algún otro punto de la carretera. Necesitamos más o menos 100.000 personas para levantar la bandera, ¿no? 100.000 personas es muy difícil. ¿Quiénes son responsables, sobre todo, casi directos? Son los departamentos de Oruro y de La Paz. A La Paz nos corresponde más o menos 130 kilómetros. Desde Panduro, Vila Vila, hacia Apacheta son casi 130 kilómetros. Y eso nos corresponde a los paseños. En tema de banderas necesitamos, por lo menos, como paseños, 40 kilómetros. Uno es de Patacamaya hasta Zica Zica, más o menos son 24 kilómetros. Y otro es que de Apacheta hacia Calamarca, unos 15 o 20 kilómetros, ¿no? Nos tocaría como paseños. Entonces, ahí la responsabilidad como paseños, paseñas, porque está en nuestro territorio. Y hay dos cosas. Nos falta bandera y nos faltan personas. 100.000 personas, todo el trayecto, en otros lugares no hay comunidades que nos puedan... Van a salir las comunidades, van a salir las unidades educativas, ¿no? En nivel secundario, hemos hablado con los directores digitales. Van a estar los comunarios, los vecinos de las localidades, de la ciudad de Alto. Van a salir de Apacheta, mucho más allá, con su bandera. Pero no es suficiente. Hay otros lugares que no hay comunidades, tenemos que ir. Entonces, necesitamos la participación de nuestros hermanos y hermanas de la ciudad de La Paz. Algunos que vienen de las provincias, pero sobre todo de la ciudad de Alto, de la ciudad de La Paz, quisiera que salgan ese día. Todo el trayecto, mejor hasta Zica Zica, o mucho más allá, hasta Panduro, ¿no? Comodarse en distintos lugares, que faltaría ir. Pero ahí van a estar también los funcionarios públicos, ¿no? Una parte, pero no es suficiente, ¿no? Y también van a estar las Fuerzas Armadas, los soldaditos, ¿no? Pero no, no alcanza. Ahí queremos ser sinceros. Invitamos a participar el día sábado. Vamos a estar a las 5 de la mañana el día sábado. 5 de la mañana, ya ubicándonos en los lugares correspondientes. ¿No? Por ejemplo, en Apacheta, ese lugar de Apacheta va a estar por la ciudad de Alto. Y así, posteriormente, vamos a avanzar con la provincia de Omasuyos, ¿no? Provincia de Ingabi, provincia de Los Andes. Ese sector de Apacheta hasta Villa Remedios va a cubrir esas provincias. Y Chumantana ya van a estar acomodándose otras provincias. Otras 17 provincias van a estar en lugar de Patacamaya hasta Zica Zica. La población y con su bandera, con sus alcaldes también. Esa es la planificación para esa área rural. Pero falta gente para otros lugares. Eso, quisiéramos que participe, ¿no? Nuestros hermanos y hermanas. Pueden salir de la ciudad de La Paz, ¿no? A las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana. Para llegar, por lo menos, hasta mucho más allá. Hasta Zica Zica, hasta Patacamaya. Una hora y media. Porque la otra vía se va a cerrarse, más o menos, a las 5 de la mañana. Una vía. La vía que va a estar expuesta a las banderas es la vía La Paz-Ururo. Esa vía vamos a habilitar para la bandera. La otra vía va a estar habilitada para que circulen las movilidades, vehículos, para normalmente, para no perjudicar. Ahora, el presidente en esta jornada dio algunos detalles de la ceremonia principal que se va a cumplir, entiendo, cerca al mediodía. ¿Dónde se va a realizar este acto? Y se tienen algunas referencias adicionales de en qué va a consistir. Primero, a las 8 de la mañana, se da un acto ritual con la participación de los religiosos aymaras y de las iglesias evangélicas o católicas en la localidad del municipio de Caracol. Ahí participan todas las iglesias. 8 de la mañana. 8 de la mañana, las autoridades departamentales, municipales, militares, policiales y otras autoridades van a estar a las 8 de la mañana. Será inicio a la... juntar las banderas. Hasta las 8 de la mañana, todo tiene que estar tenidas las banderas. Y, porque van a traer una bandera, algunos 10 banderas juntas, ¿no? Pero no van a estar juntas las banderas. Claro, hay que coserlas, decías. Coserlas y vamos a juntarlas ya desde las 8 de la mañana. El presidente va a dar inicio para que comencemos a juntar las banderas a las 8 de la mañana. Muy bien. Hasta las 10 de la mañana ya tenemos que terminar. Tener unida toda la tela. Ya. Pero hay algunos lugares, puede faltar banderas. 10 metros, 20 metros, 100 metros. Y tenemos que tener banderas reservas rápidamente y cubrir ese espacio. O puede sobrar banderas. Si sobran banderas, tenemos que llevar donde faltan. Si es que está todo completo, a los extremos tenemos que llevar banderas. Si es que pasa, hay banderas mucho más desde Casco Minero, entonces tenemos que entrar hacia la ciudad de Ururo. Y a las 12, el punto central. Y a mediodía, 12 en punto, va a dar, va a ser el acto en la ciudad del Alto, ¿no? En lugar de Apacheta. El acto, 12 en punto, se va a entonarse el himno nacional en toda Bolivia. En toda Bolivia, en todas las localidades. A mediodía, 12 en punto, las cuatro estrofas vamos a entonar, ¿no? Nuestro mejor homenaje, ¿no? A nuestro mar. Y va a hablar el presidente. Entonamos el himno nacional, habla el presidente y terminamos con marcha navarra, o marcha marítima. Marcha marítima. Y una vez concluida, comienza a volar el presidente en los helicópteros, ¿no? Con cuatro o seis helicópteros, con los medios internacionales, medios de comunicación internacionales, medios locales, ¿no? Para verificar la longitud exacta, cuántos kilómetros es exacta. Porque tenemos que certificar realmente si es 210 o más o menos, ¿no? Y va a volar todo el trayecto hasta llegar a la ciudad de Ururo. Más o menos tardará más de una hora. Y el acto central estará en la ciudad de Ururo, en Casco Minero, ¿no? Va a haber, claro, por supuesto, un programa especial, ¿no? Pero en el fondo va a ser que van a entregar la certificación. De la extensión de la bandera. De la extensión de la bandera. ¿Cuánto, no? Porque tiene que ser una certificación por alguna institución, ¿no? Que como corresponde. Y posteriormente se entregará la bandera al presidente, ¿no? Y el presidente entregará a las Fuerzas Armadas para que, dará orden para que podían recoger la bandera, ¿no? Más o menos dos la tarde, dos la tarde y media comenzamos a recoger la bandera. Se le entrega porque recoger desde Ururo hasta La Paz las banderas y como extender también eso... Va a tomar bastante tiempo. ...tiempo, ¿no? Ahí nosotros tenemos que ayudar y van a recoger las Fuerzas Armadas, ¿no? Entregamos. Ahí termina nuestro acto. Más o menos dos la tarde y media por ahí. Pero como es un día muy hermoso, una fiesta, una esperanza que nunca hemos perdido, ¿no? Ahí comienza la fiesta. Va a haber música por acá, músicas autóctonas, tarqueadas... En varios puntos del refugio. En varios puntos, cada ministerio puede organizar en cada cierta distancia. O los gobiernos municipales, porque todos los gobiernos municipales con sus concejales, con sus autoridades, salen, ¿no? A ese lugar y seguramente van a armar grupo. Estarán hasta las tres de la tarde, cuatro de la tarde, ¿no? Seguramente ese será el panorama. Algunos televidentes nos preguntan qué se va a hacer con la bandera luego de esta jornada. ¿Queda en poder de las Fuerzas Armadas o qué va a suceder? No, se le entrega a las Fuerzas Armadas. Lo tiene las Fuerzas Armadas. ¿Cuántas toneladas son? Más o menos estamos calculando 75 toneladas. Van a necesitar un espacio especial para... Especial, no sé dónde. Para albergar o para necesitar la bandera. Buscando dónde va a ser, ¿no? Y eso lo llevará, ¿no? Tenemos que tener como, claro, como patrimonio, ¿no? ¿No? Del Estado. Estas banderas van a quedarse seguramente en una de las Fuerzas, ¿no? O será Armada, Armada, lo corresponde a la Armada, ¿no? Y lo tendrá la bandera. Entonces, invitamos, ¿no? A todos los paseños, paseñas de la Ciudad Alto, de las provincias, que vengan, que salgan, ¿no? A ese lugar el día sábado a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9 de la mañana que estén acompañándonos, levantando la bandera. Y los que falta, pues, por favor, que nos aporte con una banderita, con dos, diez banderitas, ¿no? Que es importante para nuestro país. Ministro Eugenio Rojas, de Desarrollo Productivo y Economía Plural, gracias por su presencia en Hora 23, por la convocatoria que ha formulado a la población para que se sume a ese esfuerzo en los lugares donde quizás no existe la certeza de contar con población, pero presuponemos que la convocatoria que realiza no solamente el gobierno, sino muchas instituciones para participar y ser parte de este gesto histórico va a tener resonancia en toda la gente. Estaremos viendo el sábado cómo nos va a través del seguimiento informativo del caso. Sí, gracias. Sí, te lo vemos. Momento de un corte luego de este tema. Luego seguimos con más en Hora 23. No van a imponerse más razones que el año.